Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, que estén preparados para comenzar con nuestra clase de Stretching, de Team de Lucho Pilates. Y para todos los que se suman, que no son de Team, también, bienvenidos a un buen día. Vamos a comenzar tomando el aire bien profundo, elevando sus brazos. Y soltamos el aire al bajar. Llevamos todo el aire del pecho, inflamos bien el pecho, expandimos nuestras costillas. Exhalo. Dos y vamos con una más, inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos ahora a colocar nuestros dedos sobre los hombros y vamos a comenzar a hacer la rebotación. Ahí. Una circunducción de hombros. Vamos a ir de poquito, movilizando esas articulaciones que se vayan despertando, sobre todo para los que arrancan el ventanito. Ahora vamos a hacer un sentido contrario. De adentro, hacia afuera. Dos. Tres. Y vamos por el último. Cinco. Aflojamos. Vamos a llevar los brazos en lateral. Vamos a desmizar uno. Por los piernas del costadillo. Y los pasos sobre mi cabeza. Y vuelvo. Inhalo. Le hacemos mi cambio. Hacia el otro lado. Tres. 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 Y ahora le vamos a sumar un movimiento. A medida que voy deslizando la mano, por la piedra del otro brazo de ir bajando, ¿sí? Baja, 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 y vamos a deslizar ese brazo por el suelo, y acá en este punto hacemos el cambio, subimos, como si dibujáramos un círculo, y vuelves, entonces, voy hacia lateral, voy bajando, deslizo, quiero, vamos con uno más, vamos a hacer tres hacia cada lado, sueltamos los brazos, sentimos como tiran las piernas, toda la parte posterior, lateral del cuerpo, estamos dando movimiento, y ahora vamos en sentido contrario, ahora yo voy hacia la derecha, bajo, rotamos, y elevamos el brazo contrario. Repetimos bien suavecito. Y vamos con el húmedo, se siente muy libre su movimiento, juntamos un poquito los pies, y ahora yo me vuelvo a tener lateral. Vamos a hacer extensión, elevación de un tallón al revés, si tiene elevadita, la van a agarrar, entonces nos va a ayudar a ser más consciente la postura, vamos a alinear nuestro cuerpo, vamos a llevar los brazos, vamos a elevar, evitamos que en ese punto, al elevarlos, nosotros pasamos a quebrar la cintura, sacar la cola, detraer el cuello, y nos vamos a alinear, ¿sí? Vamos a ajustar esos músculos centrales, vamos a tener la sensación esta de crecimiento hacia arriba, desde la colonilla, alargo mi columna, y desde allí, vamos a comenzar con elevación de un tallón al revés. Ahí. Y vamos a hacer el cambio, siempre tratando de mantener esa línea ascendente. Me dio miedo prender el reloj. Les recuerdo, por si ustedes también registran las clases, porque automáticamente después pasan en la aplicación, así el próstata, ven. Ahí. Bien. Y acá. Uno. Controla mis opostos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos por los últimos dos. Diez. Bajo brazos. Y ahora vamos a sumarle el movimiento de las dos. Los dos pies juntos van a elevar talones, y vamos a elevar la barra al mismo tiempo. Esto que va a generar más inestabilidad, entonces vamos a tener que hacer mayor ajuste de esos músculos centrales para mantener las manos más instables. Chocar. Y ahora vamos a pisar en vez de los pies paralelos, vamos a unir un poquito los talones, los que quedan en la posición primera de danza, que es ahí, o posición pilates, o las 10 y 10, los que más me gusten. Y ahora vamos a ir a la posición pilates, que va a generar mayor altivación de los glúteos, va a activar abruptores, cuáleses, y entre los dedos, entre cada dedo debería haber una distancia de un puño de la mano. Ahí lo podemos verificar. Vamos a ir elevando la barra y despegando sus talones. Vamos a ir elevando la barra y despegando sus talones. Y volvemos lento y sostenido, ¿sí? No me caigo con todo el peso de los talones. Entonces, hay muchas cosas que controlar, ¿sí? Postura, línea, activación de esos músculos, de nuestro core. Tomamos el aire, subir. Y bajo. Vamos a quedar con los brazos a la altura de los glúteos. Y vuelvo arriba. Lento bajo, dos. Tres. Cuatro. También hay activación de gemelos, solos. Fortalecemos la articulación del pie, los músculos plantares. Si los talones notan que se les despegan al elevar, no los pueden mantener unidos, no hay problema. Les sigo así, no igual. Vamos con tres más. Pusimos dos. 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 Y último. Bajo. Y aflojamos. Se siente intenso, activa sucesos músculos posteriores. Aflojamos un poquito. Caminamos por la mar. Ahora vamos a sostener con una sola mano en la barrita, una mano en la cintura, un pie va a quedar, se despega del suelo. Y acá vamos igual con los mismos principios de nuestra ordenar esa postura. No saco cola, no quiebro cintura, sino que buscamos un poquito de elevar los pelvis, ajustando el abdomen hacia adentro. Esa sensación de todo el tiempo como que voy hacia arriba, crezco. Y esto me ayuda activando los glúteos de la pierna de apoyo, no descargar toda la presión de la cadera. De esta posición, vamos a llevar la rodilla hacia arriba y vamos a elevar el brazo. Eso es un ejercicio también que me ayuda a corregir postura, pero también es fuerte, le sería mejorar el equilibrio. Bien. También estamos trabajando en la estabilidad del tobillo. Tres. Bajo brazo. Cuatro. Tratando de no hacer presión sobre la mano que tengo lavada. Cinco. Ahora vamos a elevar el brazo completo. Cinco más. Elevo la rodilla, elevo el brazo y corrijo la postura. Bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apoyamos mis pies. Espera. Acá un poquito, que se siente la pierna de apoyo. Apoyamos. Me voy a poner al limite, levanta el nuestro carmen. Atrás. Vamos con el siguiente, que es el mismo pie, del mismo lado. Con la diferencia es que ahora, al elevar la rodilla, le sumamos un movimiento hacia atrás. Estiro. Tres. 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 de peso sobre la barrita, tiene que ser algo controlado, yo les recomiendo que miren siempre hacia el frente, alineen el cuerpo, no estén mirando del costado porque ahí es cuando nos caemos, entonces vamos en la posición, arrancamos la orilla arriba, empuja, al largo, si alguien me agarró del largo del brazo y del fondo del bien inspirado, forzamos, vuelvo, tomo el aire, exhalo, vuelvo, exhalo, 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 vamos con una más, cinco, y apoyamos los pies, muy bien, ahora voy a girar para hacer el lado contrario, primer movimiento era, despegamos los pies, elevamos la orilla y elevamos brazo a la altura del hombro y bajo, vamos a ordenarnos, ordenando nuestra postura, vamos a hacer los ajustes, abdomen hacia adentro, sensación de crecimiento y de nuevo, bajo, muy bien. dos, tres, cuatro, cinco, y los siguientes cinco se suman, momento completo del brazo arriba, y elevamos, dos, tres, uno más, uno más, dos, uno más, casi, uno más, dos, 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 El desafío de este ejercicio viene desde lo postural. Incorrecto todo el tiempo esa postura para mantenernos un equilibrio. Ahora vamos a ir con el siguiente que es llevando pierna hacia atrás. Con esta sensación de que me agarra desde la mano y me lleva hacia el lado y desde la pierna hacia el otro. Entonces, volvemos a hacer los ajustes. Elevamos la rodilla. Y ahí, exhalando, estiramos, estiramos. Controlando el cerebro se mantenga estable. Y vuelve. Siempre va a haber un lado que cuesta más que otro. Si tengo que poner el pie en algún momento, lo hago. Y vamos por el último. Apoyamos y aflojamos un poquito. Camino. Ahora nos vamos a ubicar con las piernas separaditas en un ancho de hombro. La barra extendida al frente con el apoyo de número dos. Pulgar y la base. Voy a tomar el aire y exhalando. Voy a marcar una flexión de córmula. Y una extensión con la cabeza entre los brazos. Y la sensación de que empujo con el sacro hacia atrás y los brazos hacia adelante. Ajustando, haciendo contracciones en los músculos abdominales hacia adentro. Sosteniendo todo ese peso de nuestros bíceps. Y volvemos a casa. Hacia arriba. Toma el aire. Vamos a movilizar esa columna. Bajo. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Vamos a sentir mucho estiramiento de litoral. En los fondos. Vamos por dos más. Quedamos en esta posición estiradito los brazos. Con una sola mano, sostenemos la barra y la otra desliza. Llevándola hacia el pie. Contrario la mano. Minando por debajo del brazo que queda arriba. Y vuelvo. Apoyo. Y cambiamos de mano. Cambio el lado. Una torsión lateral. Volvemos. Y cambio. Un más. Un más. Y subimos. Lento controlado. Muy bien. Voy a bajar un poquito. Música. Voy a ubicar de frente. Sosteniendo la barra. Y ahora vamos a llevar la barra sobre nuestra cabeza. Pasa. Flexionamos un brazo. El otro. Y vuelvo. Arriba. Bien. Si llego a hacer todo el movimiento completo hacia atrás, sin flexionar, lo puedo hacer. Y si no es, flexionamos un brazo y el otro. Y vuelve hacia arriba. Eso va a depender de la flexibilidad de cada uno. Y luego. Me voy a poner de lateral, para que se vea bien. Pasa la barra. Esta es una forma. De completo. Y el otro es igual. Voy todo lo que puedo. Luego, flexionamos un brazo, flexionamos el otro. Y baja la barra hacia el saco. Para volver igual. Flexionamos un brazo, flexionamos el otro. Y arriba. Y vamos a hacer dos movimientos más. Estirando bien los músculos pectorales. Controlando esa postura. Una más. Y en el siguiente, ahora le vamos a sumar una flechela hacia adela. Es decir, pasa la barra. Y en el mismo paso la barra, debe ir bajando. Columna recta. No redonde. Recta. Fue lo que puedo. Y vuelvo. Hacia arriba. Elegó el brazo. Paso. Bajo. Siendo como se destilan esas piernas detrás. Quisqueos. Vamos. Vamos. Vamos por el último. Arriba. Y aflojo. Lindo como se estira el cuerpo. Los primeros por ahí cuesten un poquito más. Ya después como que todo va a ser bien un poco. A medida que vamos haciendo los ejercicios. Se va aflojando. Recuerden respetar los límites de cada uno. A donde puedo ir. No sobre exigirnos. Muy bien. Ahora. Vamos a sostener la barra. En esta posición. En esta posición, perdón. Pero desde las palmas. Lo que sí acá tenemos que tener en cuenta que nuestra cadera es de línea del frente. Si vamos a hacer un movimiento hacia la lateral solo con brazos. No tenemos que rotar la cadera. Entonces. Un brazo. Una mano. Vamos a buscar a la otra. ¿Y dónde voy a sentir ese estiramiento? En el sector. ¿Sí? Son esos músculos que se acortan debido a las malas posturas. El hecho de estar mucho sentado. Con el celu. Hace que los hombros se retraigan y estos músculos se van cerrando. Entonces este movimiento, cuando ustedes sienten tensión, molestia. Agarren la barrita. Y se ponen a estirarlos. Soltamos la agredad y tiramos. Una más. Y vuelvo con el último. Y volvemos. Aflojamos. Y vamos a dejar la barra a un costadito. Podemos tomar un poco de agua. Agarren la barra. Están peleando con un mosquito. No se van los mosquitos, ¿eh? No se van. Bien. Siguiente ejercicio. Nos paramos. Posición lemática de hacia adelante. Los pies separados. Ancho de cadera. Y vamos a comenzar con la flexión de columna. Y vamos a ir en plancha. ¿Sí? Vamos a empezar llevando el mentón hacia el pecho. Deslizando el dedo mayor por el lateral de las piernas. Y vamos a volver a arriba. Primero vamos a hacer este movimiento cinco veces. Y la cual, cuando yo les indique, vamos a ir caminando en plancha. Con las manos. Hasta donde llegan las manos. De lo que ustedes puedan. ¿Sí? Dos. Tres. Vamos por los últimos juegos. Y el siguiente es el último. Y ahí ya vamos a quedar con los brazos abajo. Y vamos a caminar en tres pasos con las manos. Y vamos a ir en plancha. Si no llego por los manos suelos, flexionen un poquito las rodillas. Y camino. Uno. Dos. Tres. Despegamos los talones. Estiramos bien los brazos. Ajustamos. Ajustamos mis amigos pegaditos en la espalda. Tomen el aire. Van a ir empujando con las manos hacia atrás. Llegando el recuerdo hacia el techo. Sintiendo la presión hacia atrás en los talones. Hacia el suelo. Y si no puedo, presiono un poquito las rodillas. Y vuelvo. Enfujo. Suelto el aire. Despego los talones y vuelvo en plancha. Arriba. vamos un poco más quedamos en esa posición y le pegamos un talón uno eleva y el otro talón lo más suerte es solo posible y hacemos el cambio ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos con uno más de cada lado nueve diez y volvemos plancha camino hacia atrás con las manos y volvemos a la posición de pie muy bien en este movimiento imagino que habrán sentido mucho cómo se estiran estos músculos posteriores la articulación del pie el tendón el tendón es rígido cuesta mucho cuesta mucho y en ese movimiento de caminata ayuda a ir flexibilizando más esa zona posterior vamos a repetir ahora vamos a bajar de nuevo en una plancha matando la fracción de columna controlada vértebra a vértebra caminando con las manos uno dos tres tres bien ahora en esta posición voy a traer una estirando una rodilla hacia adelante y lo voy a llevar hacia atrás empujando con las manos y estirando la punta del pie acá voy a sentir más tensión en esta zona posterior y vuelvo traigo hacia adelante exhalo empujo con esas manos y al lado de esa pierna y volvemos vamos a hacer cuatro de cada lado tres vamos por el último cuatro apoyamos y traemos ahora la otra pierna y atrás empujo llevando el talón hacia el suelo y al lado de la punta del pie y vuelvo tomamos el aire exhalo el último apoyo flexionando rodillas caminamos hacia atrás subimos redondeando la columna descansó segunito recuerden que cada movimiento es controlado es controlado lento trabajando con conciencia sobre nuestro cuerpo ¿si? controlando esas líneas uno de a poco va a ir aprendiendo y va a ir sintiendo cada vez más el cuerpo siempre te va a ir marcando sus propios límites recuerden siempre cuando yo le digo si hay alguna molestia o algún dolor frenar no sigan cuando hay dolores para evitar algún problema cada uno lo va adaptando el ejercicio como puede muy bien nos queda uno más tres ahora vamos a ir igual flexionando nuestra columna ventula ventula vamos a ir en esa plancha con los tres movimientos con las manos flexionando con tu rodilla y cambian uno es más largo uno dos tres ya con la práctica van a saber bien dónde ubicar las manos por el principio por ahí tenemos que regular y cambiar la posición de las manos bien ahora en esta posición traigo la rodilla hacia adelante llego hacia arriba que es lo que hicimos en el cielo y desde acá dejo caer hacia el costado y elevo por un lado hacia arriba de acá vuelvo esta mano va hacia la mano giro y apoyo y vamos a hacerlo con las otras piernas traigo rodillas empujo hacia arriba como hicimos en el anterior y muy lento esta pierna se flexiona y la voy dejando caer hacia el suelo y formo un algo hacia arriba dejando caer el brazo sobre mi cabeza y vuelvo lento en plancha bajamos rodillas relajo ahí lo vamos a repetir tres veces a cada lado ya hicimos una serie son tres vuelvo la plancha traigo rodilla empujo hacia atrás hacia arriba flexionamos y dejo caer controla y vuelvo movimiento lento ahora pierna contraria flexionamos giro y lento volvemos bajamos rodillas llevamos la cola hacia los talones y vamos a repetir la última serie voy en plancha arriba agarro lento flexiona giro toco el suelo una vez que toco el suelo le dejo y va cambiamos de lado flexiona giro y vuelvo lento ahora volvemos caminando hacia atrás y subimos lento esto es como si hiciéramos una plancha lateral ¿sí? sostenemos con un solo brazo ya con el tiempo si estuvimos entrenando a todas las personas por establecer los brazos los hombros para poder mantenernos y si en ese momento sentimos demasiada estabilidad o molestina el hombro bueno no lo hacemos repetimos repetimos la anterior ¿sí? vamos de apósito muy bien ahora vamos a si tienen pesitas pesas o botellitas con arena o lo que tengan que les haga trabajar el profinico que seguramente tienen las vamos a agarrar y si no la tienen no importa porque no es se puede hacer igual el ejercicio sin las pesas nos vamos a parar en el extremo posterior del mar dejando hacia atrás en lugar para hacer la zangada larga hacia atrás llevando los brazos a la línea de los hombros entonces en esta posición que voy a encontrar que al bajar la rodilla de la pierna que está detrás baje la línea de mi cadera ¿sí? ahí y de ahí voy a volver elevando los brazos buscando el talón de la pierna de atrás tiene que estar elevado eso me va a ayudar con el equilibrio al bajar llevo los brazos hacia el suelo apenas toco las rodillas y vuelvo arriba y estiro brazos y estiro piernas ¿bien? bueno entonces vamos a comenzar quería que primero lo vieran y ahora vamos a comenzar con el ejercicio sus 10 movimientos de cada lado con cada pierna vamos por la zangada hacia atrás primero probamos si es la posición ya correcta bajo al subir elevamos brazos ajustamos la altura bien hacia adentro y volvemos a bajar y arriba dos tres tres intento cuatro cuatro cinco vamos por cinco más Gracias por ver el video Y vamos por el último Ahora abajo Quedo con esa rodilla apoyada en el suelo Recuerden que si sienten molestos pueden poner la colchoneta doble O ponernos el baboncito Ahora Brazos extendidos Vamos a hacer una rotación toráxica Y lumbar Brazos que quedan Del lado de la pierna de atrás Se abren Y vuelven Tomando el aire Exhalo Si trazaramos una línea debería ser de un brazo al otro Si, ¿oh? Si, ¿oh? Si me genera mucha inestabilidad, no puedo apoyar en la pared. Últimos tres. Y vamos con el último. Bajo brazos. Despego la rodilla. Y elevamos hacia arriba. Uno. Siempre el brazo que queda del lado de adentro. Abre. Dos. Tres. Si no tengo estabilidad, siento que caigo apoyo a la rodilla. Y hago igual ese movimiento. Otra acción. Vamos con uno más. Apoyamos los brazos. Trae con la pierna detrás. Adelante. Y subimos. Lento. Muy bien. Ahora tenemos que repetir todo lo que hicimos recién. Con una pierna tenemos que hacer con la otra. Así que si quieren, tomad un poquito de agua. Y ya seguimos. Ahora me voy a poner de este lado para que se vea mejor. Vamos a medir primero la posición. Recuerden cuando van a hacer esa jantada a la vez hacia atrás. Siempre vamos a tener más estabilidad del lado que del otro. Entonces, ojo, corregimos. Despegando el talón. Y llevando esa rodilla hacia abajo. Que se alinean la cadera. Bien. Y ya se alinean la cadera. Y comenzamos. Una. Dos. 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 5, 6, 7, 8, vamos para el último, 10, quedamos abajo, apóstolos de rodilla, brazos extendidos de frente, y vamos con esa rotación, abro, rodamos el columbar, y vuelvo, inhalo, 2, 3, se siente más con la pesa, vamos con los últimos 2, vamos con los 2, bajamos brazos, despegamos la rodilla, o no, depende de la estabilidad que ustedes tengan, y elevamos el brazo que está del lado de adentro, sube, baja, de las viñas, y elevamos el chão, vamos con los 2, v Story petit, … Vamos por dos más. Y el último. Ablojamos ahí. Trae con el pie no entraba hacia adelante. Y subimos suave y controlado. Muy bien, qué lindo que se sienten. Ya pueden dejar sus terecitas. O lo que tienen en mano. La botellita también plástica con arena viene en bárbaro. Ablojamos un ratito. Y ahora vamos a bajar en una flexión de columna. Igual que lo que hicimos antes. Y vamos a ir a la posición de cuatrupedia. Bajo. Apoyamos la belleza. Vamos a empujar con las manos hacia arriba. Rechazando el suelo. Redoneando esa columna. Pegando el ombligo hacia adentro. Y vuelvo. Haciendo una contrapostura. Y luego mucho arriba. Y luego mucho arriba. Un más. Y llevamos la cola hacia los talones. Estiramos los brazos. Y vuelvo hacia adelante. Y dejo caer. Las crestas y direitos hacia el suelo. Empujando con los brazos. Y volvemos ahora. Redondemos nuestro volumen. Hacia atrás. Volvemos adelante. Ábremos bien ese pecho. Estiramos los pernos dominares. Vamos a repetirlo dos veces más. Y atrás. Vamos a repetirlo dos veces más. Y atrás. Una más. Muy bien este movimiento. Muy placer. Ejimos el dedo. Y dejamos cargarlo con los talones. Relajamos las manos. Los dedos. Las muñecas. Y ahora nos vamos a sentar, a sentar sobre los alas. Recuerden que el objetivo de esto es estirar esos músculos plantares. Y podemos hacer un masajito también. Y damos ahí unos segunditos. Apoyamos las manos, el demás. Y nos vamos a levantar. Si no llego, con las manos a la cuchonetita, nos tomamos detrás, en las piernas. Flexionamos rodillas, apoyamos las manos y volvemos a la posición. Bajo rodillas al suelo y me siento. Alineamos bien esa columna. Abrimos el pecho. Y volvemos a apoyar las manos. Despegamos rodillas. Y ya quedamos en la posición de pie. Lento movimiento hacia arriba, vértebra, vértebra. Vamos a movilizar un poquito esos hombros. Voy a ponerlo en frente. Ya estamos en la última parte de la clase. Vamos a estirar un brazo. Y con el otro vamos a empujar desde el codo. Bien recto. Empujo. Y ahora lo vamos a llevar arriba. Y vamos a empujar desde el codo. La idea es que ustedes pueden llegar bien en vez de las escápulas. Empujar. Ahí. Bajando un poquito el mentón hacia el pecho. Y aflojamos. Vamos con el otro brazo. Derecho pasa al frente. Sostenemos el codo. Presionando, estirando esos rectores. Vamos arriba. Desde el codo. Traccionamos. Hacia abajo. Y aflojamos. Arras. Vamos a estirar un poco ahora los músculos de tonofla y de mastoideos. Que son todos estos que generalmente también se tensionan por las malas posturas. Nos vamos a tomar del lateral de la cabeza. El dedo mayor le toca la puntita de la oreja. El brazo contrario va a deslizar por la pierna. Haciendo fuerza hacia el suelo. Y este va a buscar, queriendo pegar la oreja, hacerlo. Ahí vamos a ir estirando. Bien suave el movimiento. De menos a más. Volvemos. Y ahora lo hacemos hacia el otro lado. Hacemos presión con los brazos hacia el suelo. Y desde allí. Y llegando al 20 minutos. Y volvemos suavecito. Estiramos bien esos brazos. Exhalamos. Exhalamos. Y llegamos los manos al techo. Al centro. Agradeciendo por esta nueva clase. Y por este día que va a comenzar. O que ya comenzó. Y yo en mi personal les agradezco a ustedes. Todos los que me acompañan. Y espero que esta clase les haya sido de muchísima utilidad. Un beso grande. Y nos encontramos la semana que viene. Éxito en un fin, en sus fondos. Y en todo lo que puedan hacer. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.